Bienvenidos, les habla Denis Pinto de Aprender e Invertir en Bolsa.com Bueno, hoy día de hoy vamos a aprender los conceptos básicos sobre la bolsa de valores para que entremos de lleno al segundo video de cómo podemos abrir una cuenta de práctica y empezar a invertir en bolsa de valores. Vamos con el concepto más básico que viene a ser la bolsa de valores. ¿Qué cosa es la bolsa de valores? Pues la bolsa de valores no es otra cosa que un mercado. Un mercado en donde tú compras y vendes instrumentos financieros. ¿Ok? ¿Y qué clase de instrumentos financieros se puede vender y comprar en la bolsa de valores? Fácil. Puede comprar acciones, bonos, divisas, commodities o materias primas e índices de bolsas de valores internacionales. ¿Ok? ¿Y cómo se compran estos, por ejemplo, estos bonos, perdón, estas materias primas y estos índices? Se compran a través de unos contratos por diferencia. ¿Y qué son los contratos por diferencia o mayormente conocidos como CFDs? Los contratos de diferencia no son más que un contrato entre el inversor, o sea, tú, y una entidad financiera normalmente que es un banco o un broker. ¿Sí? Por el que este compra los títulos, o sea, el banco compra los títulos en la bolsa y financia la adquisición de modo que tú como inversor solo tienes que adelantar una pequeña parte de la inversión total. ¿Ok? Entonces, en el contrato por diferencia nosotros compramos básicamente el precio, no la materia prima en sí. ¿Ok? Y el beneficio es la diferencia entre el precio de la compra y el precio de la venta. Igual que si hubiéramos comprado directamente la materia prima o el índice bursátil. E incluso algunas acciones también. ¿Ok? Entonces, como vimos, los contratos por diferencia permiten comprar oro, petróleo y plata. ¿Bien? Listo. Y como vimos, este banco o broker nos da un precio de compra y también nos da un precio de venta. Como ustedes pueden ver, este es el oro. ¿Sí? Este es, bueno, son cifras anteriores. Este es el petróleo y también nos dan un precio de compra y un precio de venta. ¿Genial? También tenemos, por ejemplo, la plata y un índice. Por ejemplo, este es el estándar Alpun 500 y este es su precio. ¿Sí? Si ustedes ven diferencias en el precio de hoy, este es un video ya grabado anteriormente o son diapositivas que he usado anteriormente para una exposición anterior. Por eso están con esos precios. Por eso están con esos precios. ¿Ok? Ahora vamos con el otro instrumento financiero o producto financiero. También en la bolsa de valores podemos comprar y vender monedas, divisas. ¿Qué monedas y divisas se pueden comprar o vender? Se compra el oro, perdón, el euro, el dólar, el dólar canadiense, la libra, el yen, el franco suizo, este es el dólar neozelandés y este es el yuan. ¿No? Entonces es un intercambio de monedas. ¿Sí? Consiste en la compra de la moneda de un determinado país y la venta simultánea de la moneda de otro país. Genial. ¿Y dónde se localizan estos mercados? Bueno, su localización, como ustedes ya seguro ya se han dado cuenta, es en todo el mundo. Si tú tienes una conexión a internet, el mercado está en todas partes. No necesitas ir a ninguna sede u oficina especializada. Básicamente desde tu computadora puedes ingresar a cualquier broker y ellos te darán automáticamente el acceso para que tú puedas comprar y vender. ¿Listo? ¿Y quiénes son estos brokers? Pues los brokers son entidades intermediarias, son entre el mercado internacional de divisas y CFDs y cada uno de nosotros como los inversionistas. Por ejemplo, esta es una plataforma, este es un software de ACM, es un broker. ¿Sí? Acá ahí podemos ver acá otra, este es el broker de ACM, como les dije. Después podemos ver otra, este es otro broker. A ver, acá. Y ustedes pueden ver que hay un montón, una gran cantidad de brokers. Por ejemplo, FXS Pro, E-Trader, CMS Forex, FX Street. Bueno, hay una gran, gran variedad de brokers. Ustedes solo tienen que entrar a internet, ponen broker, ponen CFDs, ponen divisas, en cualquier buscador Google. Y van a tener una gran, gran cantidad de brokers, de empresas que se dedican a esto. ¿Ok? Entonces, como les dije, ¿no? El broker nos da una conexión a internet, nos da la conexión al mercado. Podemos comprar y vender a cualquier hora, las 24 horas del día. Nos da un software y también nos da capacitación. Nos brinda asesoría y apoyo en todo momento. Casi las 24 horas del día, solo tenemos que levantar el teléfono, llamarlo y él nos va a asesorar. ¿Listo? ¿Y por qué hace tanto por nosotros el broker? Pues el broker cobra el spread. ¿Y qué hace el spread? El spread, perdón, es la diferencia que existe entre el precio de compra y el precio de venta de una determinada modera o CFD. O sea, quiere decir que cuando nosotros abrimos una operación, ya sea de compra o ya sea de venta, automáticamente el broker nos cobra la diferencia. ¿Listo? Entonces, si ustedes restan el precio de compra y el precio de venta, hay un resultado. Ustedes dirán, pues es un resultado minúsculo. Si ustedes ven, la diferencia de 1.56.27 menos 1.56.24 prácticamente no es nada. Pero tengan en cuenta de que no solo hay un solo inversionista. Hay miles y millones de personas que están invirtiendo por internet. Entonces, ustedes ya saquen su calculadora y saquen su cuenta de cuántas personas están en este mercado y cuánto dinero gana el broker. ¿Ok? Pero para abrir una cuenta en un broker, uno tiene que estar seguro de dónde está poniendo su dinero. ¿No es así? Y entonces, tiene que averiguar si el broker al que le está enviando el dinero y que va a abrir una cuenta, está regulado. Entonces, hay dos entidades que regulan a brokers en todo el planeta. Básicamente, la ENFA, que regula a los brokers que solo se encuentran en Estados Unidos. ¿Listo? Y la FSA, que es una entidad que regula a los brokers que se encuentran en Europa. Entonces, si nosotros averiguamos primero si el broker al que vamos a abrir una cuenta, que puede ser cualquiera de estos, ¿sí? O si otro te agrada, tienes que estar seguro de que están respaldados por alguna de estas entidades. ¿Ok? Listo. En el siguiente video, yo te voy a enseñar cuál es el broker que yo utilizo para hacer mis inversiones. Y también, si tú gustas, cuando yo te diría qué broker es, puedes entrar a una de estas instituciones y verificar si está regulado o no. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se mueve el precio de una divisa o un CFD? Sencillo. El precio se mueve a consecuencia de la lucha entre los que creen que el precio de una divisa o CFD debería subir y compran generando demanda. Y los que creen que el precio debería bajar y venden generando oferta. Entonces, todos compran y hacen que el precio de una determinada moneda o de algún commodity, una materia prima, el oro, el petróleo o un índice, entonces comience a subir. Una vez que todo el mundo ya tiene eso, quiere venderlo y todos quieren vender, baja el precio de ese producto financiero. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahora, ¿con cuánto se puede iniciar para invertir? Fácil. Hay un mínimo de inversión que es de 25, creo que ya ha cambiado a 50, pero hace poco usaba 25 dólares. Otra de 300 y otra de 2000 dólares. O sea, puedes ingresar con las tres cifras. 25 dólares, obviamente tus ganancias van a ser en céntimos. ¿Sí? Ya que tu inversión es pequeña, tu ganancia también va a ser pequeña. 300 dólares, ya puedes hablar de ganancias un poco mayores, ¿no? 5 dólares, 6 dólares. Y 2000, obviamente tus ganancias van a aumentar. Obviamente que primero tienes que hacer una práctica de todo esto. ¿Sí? Que te lo voy a enseñar en el segundo video. ¿Y cómo se puede empezar? Como te digo, ¿no? Definitivamente invertir 300 dólares de golpe sería muy arriesgado. Felizmente, el mismo broker te da la plataforma en donde puedes practicar sin arriesgar ni un solo dólar. Hasta que te familiarices con las operaciones. ¿Listo? En el siguiente video te voy a mostrar cuál es el broker que yo uso. Vamos a hablar un poco de cómo abrir la cuenta. ¿Listo? Y te dejo con unos puntos que tienes que tener en cuenta antes de invertir. ¿Sí? Porque la verdad no todos pueden invertir en la bolsa de valores. El mercado de divisas y CFDs, así como cualquier otro mercado financiero, requiere conocimiento. ¿Ok? Cualquier inversión requiere mucha, mucha educación. Invertir sin el conocimiento necesario es una pérdida segura. El mercado de divisas y CFDs no te proporcionan dinero fácil. El mercado de divisas y CFDs requieren tiempo y conocimiento. Conocimiento es lo más importante y es lo que vas a tener en los próximos videos. Con tiempo y conocimiento tu inversión llegará a buen puerto. Entonces, créeme que cuando veas los siguientes videos te vas a dar cuenta que abrir una cuenta es sencillo. Y comprar y vender, que va a ser el tercer video, te va a resultar muy, muy, muy fácil. Así que, bueno, espero que te haya servido este primer video. Y esperas los siguientes o puedes ya entrar a Aprender a Invertir en Bolsa.com. Te inscribes y para seguir enviándote más videos o los puedes encontrar en YouTube. Ok, muchas gracias. O también puedes entrar a mi blog, denispinto.com. Denispinto es con doble N. Acá está, denispinto.com. Lo vamos a cambiar. O puedes escribirme a ese correo también. www.denispinto.com. Ok, genial. Entonces, entra ahí, entra a mi blog, comenta. Voy a poner también algunos videos más. Y espero que te haya servido este video introductorio de la bolsa de valores. Ok, muchas gracias. Me despido. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.